Mano a mano Ministro, aprovechando y agradeciendo por supuesto este tiempo, comencemos con la reforma integral al sistema de salud, porque como ya lo decía en la introducción, hay críticas, por ejemplo el senador Guillo Girardi que ha dicho que está bien que se haga una reforma, es esperada, algo tardía en su minuto lo dice, pero también que finalmente se van a mantener los privilegios de las ISAPRES y que de alguna manera es peor que lo que actualmente existe en términos de salud. Bueno, yo encuentro un poquito, como decirlo de forma elegante, cara de palo la crítica que hace el senador Girardi, porque yo no lo escuché al menos cuestionar los cuatro años previos la total ausencia de reforma en materia de salud durante la anterior administración, y aquí no se trata de sacarse las cuentas quién hizo algo y quién no hizo algo, pero sí hagámonos cargo que tenemos que hacer una reforma de cara hacia el futuro, y el gobierno del presidente Piñera ha tomado el toro por la asta, se ha hecho cargo de la reforma a la salud privada, al sistema ISAPRES, también una reforma a la salud pública, que es tanto más importante porque ahí se atiende el 80% de la población, y yo creo que antes de criticar lo que le pediríamos a los parlamentarios de oposición es que se lea los proyectos, que estudie el mensaje, van a ser tres proyectos de ley, uno que tiene que ver con ISAPRES, otro que tiene que ver con la modernización general de FONASA, y otro con la creación de un seguro contra enfermedades catastróficas de alto costo para la clase media. Y después de eso, en base al argumento, empezar a discutir, porque si no, es básicamente plantear los prejuicios que tienen respecto a las iniciativas que plantea el Ejecutivo, y que además son parte del programa gobierno. Sí, ahora, en ese punto, uno de los comentarios que se han hecho sobre lo que se ha conocido hasta ahora sobre estos proyectos, es, por ejemplo, este criterio de solidaridad que se quiere aplicar entre ISAPRES. Entonces, ¿por qué no extenderlo y hacerlo también hasta incluyendo a los usuarios de FONASA? Por decirlo en términos bien simples, un gran fondo común donde ahí estén todos los dineros, y de esa manera entonces la solidaridad se aplique, no solamente entre los usuarios de ISAPRES, sino también con los de FONASA. A ver, dos cosas. Lo primero es que hoy día el sistema público de salud, por definición, es solidario, porque se financia con impuestos generales, por lo tanto, es un sistema que tiene solidaridad, y lo que queremos hacer es que en el sistema privado, que es el sistema ISAPRES, introducir una componente fuerte de solidaridad. Lo segundo, nuestro programa de gobierno contempla, a mediano y largo plazo, efectivamente, introducir una solidaridad entre los dos sistemas, pero hoy día estamos enfocados en resolver lo más urgente, lo más contingente que es el sistema ISAPRES. ¿Por qué no abordarlo ahora, Ministro, considerando que se va a dar esta discusión en el Parlamento? ¿No es el momento para hacerlo? No, porque primero tenemos que resolver el problema que tiene el sistema ISAPRES. Cambiar todo como un Big Bang es una mala experiencia, y que de hecho el Transantiago es el mejor ejemplo de cómo no hacen las cosas. Entonces, a nosotros nos parece que lo más adecuado es, primero, avanzar en la modernización de FONASA, hacer la reforma al sistema ISAPRES, y una vez que tengamos los dos sistemas, con los perfeccionamientos que se requieren implementados, avanzar en una cosa progresiva, donde se pueda introducir una solidaridad entre los dos sistemas. Pero hoy día la prioridad del gobierno, tal como está en nuestro programa, que lo dijimos en la campaña presidencial, y así se presentó, y así se expuso, es que tenemos que avanzar primero con FONASA y primero con ISAPRES. Ahora, considerando, Ministro, que el 80% de los chilenos está en FONASA, ¿qué se le dice a ese 80%? Cerca de 14 millones de personas, porque finalmente se le va a dar una primera prioridad, no la única, pero sí la primera prioridad al tema de ISAPRES, donde es menos del 20%. No, no, es que eso no es así. Yo no sé por qué tú asumes que la primera prioridad la tiene la ISAPRES cuando vamos a enviar dos proyectos de ley para modernizar FONASA. No, 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 son las mismas urgencias. Vamos a ponerle urgencia a la reforma a la ISAPRES y le vamos a poner urgencia a la reforma a FONASA. Ambos proyectos son súper importantes y FONASA coincidimos con lo que tú señalas, el 80% de la población está en FONASA y por eso fíjate tú que es simbólico que hoy día con el Ministro de Salud fuimos juntos a una oficina FONASA. No fuimos a una oficina de ISAPRES ni estuvimos en la salud privada explicando lo que vamos a hacer en materia de reforma a la ISAPRES, sino que estuvimos en la calle Miraflores, en una oficina de FONASA, explicándole a los usuarios los cambios que se están introduciendo. Lo que da cuenta es la prioridad del gobierno, que es hacer una reforma tanto a la salud pública como a la salud privada. Ahora, en ese mismo sentido, suponiendo que este proyecto se aprueba tal cual en el Congreso que avanza todo este proceso legislativo, no se corre el riesgo de que se produzca una fuga de usuarios de FONASA hacia las ISAPRES, si es así, en cuanto lo estiman y si acaso le ven ahí algo positivo o negativo a ese eventual fuga. No, no, eso efectivamente yo creo que tú tienes toda la razón. Nuevamente vuelvo al ejemplo del Transantiago. Cuando se hacen estas reformas tipo Big Bang se pueden producir efectos muy indeseados y por eso la reforma a la ISAPRES considera en sus artículos transitorios una serie de elementos para que esta transitoriedad sea gradual y no sea de un día para otro, porque si no efectivamente podemos producir dos problemas. Una fuga masiva de FONASA hacia ISAPRES, donde vamos a desfinanciar el sistema público de salud, o por el contrario, una fuga masiva de la gente que está en ISAPRES a FONASA y con eso vamos a producir el colapso del sistema privado de salud. Por lo tanto, hay normas de transitoriedad. Esto se implementa en un periodo gradual de cinco años. El cambio de un sistema a otro sistema está también regulado en la transitoriedad. Por lo tanto, nosotros ese tema lo estamos viendo obviamente con mucho cuidado, con mucha preocupación. ¿Hay alguna estimación, Ministro, de cuánto podría ser ese cambio, por ejemplo, de personas de FONASA a ISAPRES? Y lo que le preguntaba al inicio, ¿acaso tiene eso una consecuencia positiva o negativa? Porque tal vez algunos podrían decir, se desfinancia el sistema de FONASA, pero tal vez ayuda a descomprimir, considerando que el 80% se atiende en el sector público. Claro, pero eso tiene un costo fiscal y eso lo pagamos todos los chilenos. Por lo tanto, hoy día no hay una estimación concreta de cuántas personas van a ser, porque ese es un tema que es absolutamente especulativo. Y por eso se ponen normas que son bastante rigurosas para establecer los mecanismos de cambio entre un sistema y otro. Porque en esto, efectivamente, si se hace de manera muy automática, se puede producir una serie de perjuicios en ambos sistemas. Y lo que queremos es que los sistemas puedan complementarse y que las personas, lo más importante, yo creo que lo que le importa a la gente es que tenga libertad de elegir para encontrar el mejor sistema de salud. A la gente que le acomode el sistema público, nos parece bien que esté en el sistema público, por eso estamos fortaleciendo el sistema público, fortaleciendo el sistema libre de elección de FONASA, pero los que quieran estar también en ISAPRES tengan la posibilidad de hacerlo sin discriminación, sin preexistencia, y sin estar cautivo en la ISAPRES que hoy día están cautivos. Ahora, en ese punto, Ministro, se ha realizado justamente que finalmente es una de las pocas medidas que existen para evitar una fuga masiva de un sistema u otro que evidentemente puede tener y generar un problema en todo sentido para uno y otro sector. Se ha hablado de la posibilidad de que finalmente haya una cautividad de aquellos que quieren ir a ISAPRES y que estén dos años en FONASA. Está el riesgo también de que ese concepto de cautividad es justamente lo que se quiere atacar con estos proyectos de ley, con estas iniciativas, justamente el libre movimiento de los usuarios. ¿Cómo se puede trabajar con eso? No, lo que pasa es que lo que se incorpora en el proyecto ISAPRES es que cuando alguien quiere ingresar al sistema ISAPRES y no está en el sistema, o sea, por ejemplo, alguien que no está en el sistema, que es primera vez que ingresa como titular al sistema ISAPRES o viene de FONASA ISAPRES, se crea lo que se llama el plan nuevo asegurado, que es un plan transitorio por dos años. Y una vez que se cumple ese plazo de dos años, las personas pueden de pleno ingresar al sistema ISAPRES. Pero no es que esté cautivo en un término medio, digamos. No, no, nadie está cautivo. Si lo que se hace en el fondo es tomar cierto recaudo y ciertas consideraciones específicas para que los cambios no produzcan movimientos que al final lo que puede ocurrir es que terminen desestabilizando el sistema. Nosotros, reitero el punto, nos interesa tener un buen sistema salud público, que sea eficiente, que entregue la mejor atención posible, y eso complementado con un sistema privado de salud que también entregue buenas garantías de atención, que tenga componentes de solidaridad y que no tenga discriminaciones, que no tenga preexistencia. Sí, leyendo los comentarios y preguntas de muchos usuarios ahí en las redes sociales, hay un punto que se repite y se lo quiero plantear, y que es cómo asegurar que todas estas mejoras, que el fin de las preexistencias, o estas diferencias, por ejemplo, entre hombres y mujeres, no se vaya a traducir en un aumento de precios, en lo que ya se está pagando actualmente. Bueno, esa es nuestra principal preocupación, junto con asegurar un mejor acceso a la salud, que los precios bajen. Bueno, porque efectivamente hoy día lo que tenemos es una inflación de precios en los precios de la salud en general y de la ISAPRE en particular. Y en esto yo creo que hay una regla que es fundamental, que haya transparencia y que haya más competencia. Hoy día el sistema privado de salud en ISAPRE tiene más de 7.000 planes. Eso hace que para la gente sea imposible revisar distintas alternativas y elegir la que más les convenga. Y junto con eso, como están las preexistencias, existe la cautividad. Con el nuevo plan de salud universal, las personas van a poder cambiarse con mucha facilidad porque ya no va a haber restricciones al cambio, ya no va a haber preexistencia. Y lo segundo, el plan de salud universal es una canasta de salud para todos los usuarios del sistema. Por lo tanto, uno sabe qué servicios de salud son los que está accediendo y la elección fundamental de las personas va a ser cuáles son los prestadores que más les acomodan, cuáles son los mecanismos deducibles que más les acomodan y cuál es el menor precio. Por lo tanto, cuando uno tiene algo que puede comparar y puede elegir en definitiva, lo que va a pasar es que los precios debéis entender a la baja. Claro, finalmente el gran objetivo, y eso es bien importante de estas reformas por lo que se pudo entender, es la libertad que se da al usuario. Pero una libertad que en ese sentido, ministro, también tiene que ir de la mano con información. Se ha criticado mucho, por ejemplo, las ISAPRES, que no se entiende cómo funcionan. Desde el usuario, que se puede entregar información a través de correo electrónico, mensaje, web, servicio de venta, pero finalmente es poco lo que se entiende. Y cuando vamos cambiando, como se quiere justamente en los proyectos, completamente el sistema con ese tipo de deficiencias que se daban en el último tiempo, la pregunta es, dentro de los proyectos, especialmente en ISAPRES, se va a obligar, y hago punto ahí, obligar a las ISAPRES a dar información clara, simple, sencilla y muchas veces veraz. Sí, lo que pasa es que hoy día, a ver, el sistema va a ser un cambio de paradigma por completo, porque hoy día lo que se hace es que se crea un Consejo Técnico de Salud. Y ese Consejo Técnico de Salud va a fijar el Plan de Salud Universal, que va a ser el mismo para todo, exactamente el mismo, con las mismas prestaciones, va a fijar los mecanismos de compensación, y además va a establecer los aranceles referenciales de las prestaciones. Por lo tanto, este Consejo Técnico, que va a funcionar por alta dirección pública, que va a ser un organismo técnico independiente, va a ser el que va a definir los parámetros, y la gente al final va a tener solo un elemento fundamental de comparación, en lo central, digamos, que es cuál es el ISAPRE que te cobra el menor precio por tu plan de salud. Van a haber algunos elementos en materia de deducibles o en materia de prestadores, porque obviamente van a cambiar los prestadores, pero en lo central es que va a haber un plan único de salud, y las personas al comparar entre un ISAPRE y otro ISAPRE, van a saber que están comparando peras con peras o manzanas con manzanas, y no como hoy día, que como son cerca de 7000 planes, se hace imposible tener una comparación entre un ISAPRE y otro ISAPRE, entre un plan y otro plan, porque son todas distintas y son todos diferentes, y eso obviamente a la gente le hace imposible poder buscar cuál es la mejor alternativa. Me queda una duda ahí, Ministro, sobre eso mismo que usted está mencionando, sobre este plan de salud universal, el Consejo Técnico va a definir el detalle, ¿va a definir también un precio para que se pueda utilizar por último como referencia a la hora de comparar con el precio que le vayan a colocar las ISAPRE? Mira, va a definir dos cosas fundamentales en ese punto, va a definir los precios referenciales a través de los cuales se van a hacer las compensaciones solidarias, porque lo más importante es que junto con el plan de salud universal, va a haber un mecanismo de compensaciones solidarias, y ese mecanismo lo que hace es que se atenúen las diferencias que existen hoy día, por ejemplo, por edad, o por ejemplo, por nivel de riesgo sanitario. Las diferencias de sexo se eliminan completamente porque se igualan los precios entre hombres y mujeres, y junto con eso el Consejo Técnico va a elaborar un índice de costos de la salud, y ese índice de costos de la salud, una suerte de IPC de la salud, que va a permitir también que las personas y la autoridad tengan elementos objetivos para poder revisar si es que en el fondo los planes están ajustando los costos de la salud o están creciendo más de la cuenta. Ministro Blumel, aprovechando los minutos que nos quedan, quiero preguntarle por una noticia justamente que se dio en el Congreso hace un par de minutos solamente, se confirma que desde senadores de la UDI, senador Moreira, Van Rieselberghe, van a plantear un proyecto de ley con respecto a la situación que se vive en el Ministerio Público para eventualmente acusar constitucionalmente a los fiscales, como sucede por ejemplo con los ministros de la Corte Suprema, lo vimos durante los últimos meses. Dentro del gobierno, ya lo ha dicho el ministro Larraín, hay también cierta mirada con respecto a cambios en designación, evaluación y control, pero claramente la acusación constitucional es otro menester, son poderes del Estado que de alguna manera, dicen muchos, podrían chocar. ¿Cuál es la mirada que tiene el gobierno con respecto a este proyecto que presentaría los senadores de la UDI? Lo primero, no conocemos el proyecto, lo segundo, no hay una definición tomada, y lo tercero, el ministro de Justicia está trabajando con una comisión para hacerle una propuesta al presidente de la República para perfeccionar el sistema de nombramiento y remoción de jueces y fiscales. Por lo tanto, yo esperaría que, primero conocer la propuesta para tener una opinión un poquito más informada, no se conoce ningún texto hasta el momento. ¿No se ha hablado en el comité político, por ejemplo? ¿Son justamente senadores de la UDI, la misma presidenta del partido? No, todavía no hay una propuesta formal, entonces yo creo que dar una opinión sobre algo que no se conoce no tiene mucho sentido. Y lo segundo, nosotros sí como gobierno estamos trabajando en una propuesta en esa materia que la veníamos trabajando hace tiempo, fundamentalmente para el Poder Judicial, y ahora a propósito de todos los episodios que han ocurrido en la Fiscalía de la Sexta Región, queremos incorporar también el sistema de nombramiento y remoción de los fiscales, porque al final lo que nosotros tenemos que garantizar son ciertos principios. ¿Y qué principios queremos asegurar? Uno, la independencia en los nombramientos, que no hay injerencia del poder político o injerencia indebida, y dos, la meritocracia, que en el fondo estén en la Judicatura o en la Fiscalía quienes realmente tienen más capacidad y competencias para ejercer esos cargos. Desde esa perspectiva, considerando lo que está pasando actualmente ahí en la región de O'Higgins, ¿cuándo ya se proyecta que se podría mandar esa iniciativa o que esté ya por lo menos lista para poder ser tramitada en el Congreso? Mira, yo creo que piano piano, hoy día estamos enfocados en la reforma a la salud, creemos que no es bueno desviarlo de lo principal, que es la prioridad que la gente nos ha planteado en materia sanitaria. La salud es el tema que más le importa a la gente junto con seguridad ciudadana, hemos enviado al Congreso o vamos a enviar entre hoy día y mañana posiblemente una de las reformas más grandes en esta materia en los últimos años o en la última década, queremos transmitirle a la gente que esa es nuestra principal prioridad, sin perjuicio que en esta materia, como le señalaba el Ministro de Justicia, va a hacer una propuesta al Presidente de la República y debiésemos tener alguna iniciativa en las próximas semanas o en los próximos meses. Pero hoy día la gran prioridad para el Gobierno es sacar adelante la reforma a la salud. Sí, en ese punto, Ministro, y un tema que usted trabaja día a día en el Congreso justamente en las labores cuando se habla del trabajo legislativo, cuando vimos el año pasado justamente cuando el programa de gobierno quería implantar una serie de reformas estructurales que muchas veces se vieron aplazadas o entorpecidas, decían algunos, por la contingencia. Aquí estamos viendo que podría suceder lo mismo, evidentemente, con contingencias que nos va mostrando que no está todo bien, que hay cosas que hay que mejorar, pero que evidentemente pueden ir entorpeciendo. Ahí le hago la pregunta, el trabajo que se tiene como cronograma para los próximos meses en materia legislativa para el Gobierno. Mira, yo creo que con la presentación de la reforma a la salud nosotros venimos a completar todo lo que nosotros llamamos las reformas fundamentales del programa de gobierno. El año pasado, a mediados de año, presentamos el proyecto de modernización tributaria, aprobamos la idea de legislar y ya estamos discutiendo los detalles del proyecto en la Cámara de Diputados. Presentamos también la reforma previsional en el mes de diciembre, vamos a votar la idea de legislar en la Comisión de Trabajo en la Cámara en mayo. Posiblemente es el tema también más importante para la gente porque es clave subir las pensiones de los cerca de 3 millones de pensionados que tenemos en Chile. Estamos discutiendo también la reforma en materia de seguridad ciudadana, acá en el Senado hoy día, ahora estamos en la sala discutiendo la reforma al sistema de inteligencia, estamos discutiendo la reforma carabinero, tenemos también la reforma a la salud que la estamos presentando ahora y vamos a presentar en algunas semanas más todo lo que tiene que ver con clase media protegida y con eso en la práctica el grueso, el corazón del programa de gobierno ya está completamente desplegado. Y ojo también con una cosa que es importante, no todas las iniciativas del programa son materia de ley, hay muchas iniciativas que no pasan por el Congreso, por ejemplo la reforma al sistema de transporte público, que se está implementando, que lo lleve la ministra de transporte, la creación de red, la red de movilidad, que básicamente termina con el Transantiago y moderniza el sistema de transporte en las regiones. Por lo tanto estamos a plena máquina, en plena marcha con el programa de gobierno y lo vamos a ir concretando progresivamente durante este año. Pero se van sumando cosas en el camino. Bueno, de hecho el programa de gobierno lo elaboramos a 8 años, dada la envergadura y la profundidad que tiene la reforma y la iniciativa del programa, son cerca de 700 iniciativas y nuestro compromiso es avanzar con lo fundamental. Pensiones, seguridad, salud, crecimiento y empleo son los temas fundamentales del programa de gobierno. Hay muchísimas más iniciativas, pero esas son las reformas de mayor envergadura. Sí, ahora más allá de que todavía no se conocen los detalles respecto a estos eventuales cambios al sistema de nominación y remoción de fiscales y jueces, ¿cuál es la evolución que hacen en el gobierno sobre lo que está pasando en la región de Higgins? ¿Consideran que estos son hechos aislados o tienen que ver ya, directamente, con problemas en el sistema judicial? Mira, la verdad yo no tengo antecedentes para decir si es un problema aislado o un problema sistémico. Lo que sí yo creo que son problemas gravísimos, tanto lo que ocurre en la Corte como lo que ocurre en la Fiscalía. Y en eso, respetando la autonomía e independencia del Poder Judicial, lo que nosotros esperamos es que se solucione lo antes posible porque eso causa preocupación y es un tema que se tiene que resolver. A ver, no podemos estar con este tipo de disputa o controversia en el seno del Poder Judicial, tampoco en la Fiscalía, por lo tanto esperamos que se resuelva lo más rápido posible y de la mejor manera posible porque lo que hemos visto, los antecedentes que se conocen son muy graves. Claro. Y el problema es que finalmente también se empieza a aumentar lo que es esta visión crítica y negativa, más que crítica, de las instituciones, del sector público, porque finalmente muchos dicen en la calle, no se escapa ninguno acá. No, además déjame decirte una cosa, si hay algo que es piedra angular de un Estado democrático de derechos son las instituciones del Poder Judicial. Por lo tanto, en eso hay que ser extraordinariamente riguroso y exigente en que las normas se cumplan, en que no haya ninguna soma corrupción y que la gente tenga mucha confianza en que pueda acceder al Poder Judicial y que éste va a responder de buena manera, porque cuando eso no ocurre, el Estado de Derecho en su conjunto se debilita y por eso este tema es tan urgente y tan importante. Muy bien. Ministro, muchas gracias por conversar con nosotros sobre todos estos temas. No, gracias a usted, que estén muy bien. Buenas tardes. Chao, chao, que estén bien.